Hola, ¿qué hay? Soy Josep de Siete Mares y hoy hemos venido a Calpe, esta es la playa de la fosa. Hemos hecho una travesía increíble, hemos llegado hasta el Peñón de Ipá que tenéis aquí detrás. Estaba el mar muy tranquilo, buena visibilidad y hemos disfrutado un montón de las vistas. Será como media hora nadando, pero nos hemos entretenido mucho porque en los fondos hay sitios increíbles con zonas con rocas, cuevas, posidonia, zonas más arenosas y llegando ya al Peñón, unas zonas con mucha profundidad. Hemos ido haciendo inmersiones en apnea y bueno, os recomiendo que veáis el vídeo, os va a gustar mucho. Hemos disfrutado mucho solo con las vistas del fondo y con la fauna que hemos ido encontrando. Así que nos vemos en el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!